¿Por qué son la mayoría de las pataletas de tu hijo? Que quiere, voy al supermercado y quiere un dulce, quiere un juguete. Ella cree que todo es fácil, así, llegar y comprar. Y porque quiere algo y no se lo damos, generalmente. A veces porque está aburrida, porque quiere hacer algo diferente, quiere salir, quiere bajar la escalera, etc. Miles de cosas. ¿Por qué no quiere comer? Es porque quiere conseguir algo que no ha logrado. Ponte tuvo, no sé, quiere chocolate y no es hora del chocolate. O quiere salir a jugar afuera y está muy fuerte el sol. Porque quiere ver una película, o quiere ir al parque, quiere pintar, no le dejo, estamos haciendo otra cosa, no quiere comer, cualquier cosa. Por ejemplo, hoy día no quise ir al jardín, o sea, no quería ir al jardín. Pero en ningún momento me senté a preguntarle por qué, no quiere, simplemente lo lleve. ¿Cómo controlas tú las pataletas cuando le dan? Trato de distraerlo, cambiando de switch, conversándole otra cosa. Trato de no pescarla, la dejo ahí, que haga su pataleta, que grite, que llore y sale detrás mío. No, lo reto y bueno, si me hace caso bien y si no, bueno, lo reto, lo repriendo. Calmándolo, poniéndole música a veces, cantando, distraerlo, mirándola por la ventana, etc. Lavándole la cara, conversándole. Realmente la dejo nomás, la dejo que llore todo lo que quiera llorar y después ya se le pasa sola, en verdad. Poner la ducha, helada, bien helada. La dejo sola, la dejo solita hasta que se le pase y reflexione. Le pongo en la pared y le digo que piense lo que hizo y espero, claro que no aguanta mucho, pero espero hasta que se calme y le digo que no llore, que no llore porque si no, no sale de ahí. No la pesco. Yo creo que eso va en la crianza, pues desde pequeño enseñar lo que no puede hacer pataletas. Pues igual no se le puede dar todo el gusto, todo lo que pida, no, no se puede. Conversando, explicándole. Por ejemplo, yo le digo tienes que ir al jardín porque tu papá tiene que trabajar, la mamá tiene, que hay que ser responsable en la vida, cosas así.